Luego de que este fin de semana los conservadores eligieran su nueva junta directiva y representantes legal a través de una convención, inició una disputa entre miembros de esa organización, donde el secretario político nacional de ese partido, Marvin Martínez, fue nombrado representante legal de esa organización por la Comisión Nacional Electoral. Paralelo a esa actividad, ese mismo día el expresidente Alfredo César convocó a otra convención en la que se nombró a Cristian Aguilar como presidente y César se mantiene en la junta directiva como presidente honorario. En la junta directiva nombrada por César se repiten los nombres que ya aparecen en la que fue nombrada por la Comisión Electoral del PC. Qué más legalidad que el presidente que él puso es el señor Cristian Aguilar, cuyo cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional Electoral lo inhabilita para ostentar un cargo dentro de la junta directiva, ya que el artículo 15 de los estatutos dice los miembros de la Comisión Nacional Electoral no podrán aspirar a cargos de elección dentro del partido a menos que renuncien seis meses antes. El señor Cristian Aguilar fue electo como vicepresidente de la Comisión Nacional Electoral el 8 de enero. Al 7 de mayo van cuatro meses y no le presentó ninguna carta de renuncia a la presidenta de la Comisión Nacional Electoral. Nombra a Rebeca Montenegro como vicepresidenta nacional de su grupo y Rebeca estaba en la Gran Convención siendo juramentada como secretaria de Relaciones Internacionales del partido conservador. A Luis Obando que lo nombra de asuntos municipales, Luis Obando se está juramentando y certificando por la Comisión Nacional Electoral en la Gran Convención como asunto jurídico. El presidente de Juventus Conservadora, Salvador Bravo, estaba con nosotros y también lo tiene en la lista. Ante esta situación surge la pregunta de quién de las dos juntas directivas es la legal. Somos los legales y los legítimos. Legales porque cumplimos con todos los estatutos y legítimos porque somos reconocidos por las bases del partido. Los sellos, todos de aquí, de la Comisión, sellos que fueron entregados por el mismo ingeniero en su momento cuando se juramentó la Comisión Nacional Electoral. Se llamó Alfredo César por la vía del WhatsApp para conocer su versión, pero este no contestó. Noticias 12, Darlen Tellez.